Hola buenas, hoy os voy a hacer un vídeo rápido, breve, bastante simple, no me quiero extender demasiado sobre las máquinas de diagnosis, en concreto la nueva adquisición que tengo, que es una MK808S es una máquina que acaba de salir de hotel, yo tenía una un poquito más sencilla, más básica, costaba un poquito menos y gracias a esa máquina comprobamos muchas veces los errores de los coches, los borramos y arreglamos el Z4 con un sensor de caudalímetro que estaba fallando y que a través de la máquina comprobamos que estaba dando 0-0 y que tan pronto cambiamos el sensor ya nos estaba dando alguna medición, entonces gracias a esa máquina hemos ahorrado bastante trabajo de diagnosticar el coche o de estar cambiando piezas que realmente igual no eran o de llevarlo al taller y que el taller igual estuviera cambiando piezas o que nos cobrara por diagnosticar el coche es una máquina que está bastante bien pero es un poquito lenta o bastante sencilla y me quise hacer con algo más moderno ya una pantalla grande, va bastante más rápido, nos deja hacer muchísimas codificaciones, muchísimos diagnósticos ahora lo veréis porque está muy interesante y la verdad que no está nada mal de precio si te gustan los coches o si tienes un grupo de amigos y a lo mejor entre 4, 5 o 6 amigos decís oye pues nos gastamos 100 euros cada uno o 80 euros o lo que sea y nos compramos una máquina y entre todos tenemos una máquina de diagnosis para codificar, solucionar problemas, borrar códigos de error ya veréis ahora, está bastante interesante esta es la que tenía yo hasta ahora, la MD806 Pro, una máquina muy buena, bastante bien para el precio que tiene y esta es la nueva, la MK808S, viene con un cable cargador, el cable para conectarla al OBD del coche no es inalámbrica sino que es a través de cable, inalámbricas hay otros modelos un poquito más caros pero sinceramente a mi me dio igual tenerlo inalámbrico que por cables ahora mismo este coche está en modo error, es decir, no entra al turbo, anda lento, mal, consume un montón y tiene un par de fallos en el cuadro cuando le damos el contacto ya vemos que se encienden varias luces que son calentadores, el filtro, antipartículas y el fallo motor así que conectamos la máquina al OBD del coche encendemos la máquina en el único botón que tiene y cuando se enciende esto es lo que vemos ayer estuve actualizándolo porque tenía muchísimas actualizaciones pendientes se puede actualizar, durante un año te lo dan gratis la verdad que una vez que lo tengas actualizado no es necesario a no ser que tengas un taller y tengas entrada de coches modernos pero una vez que la tienes actualizada pues no la vuelves a actualizar me paso lo mismo con la otra que tengo aquí podéis ver que podéis hacer cosas de servicio y cosas de diagnosis no nos vamos a centrar en el resto porque la verdad es que se pueden hacer muchas cosas es una máquina de diagnosis bastante completa y profesional hasta cierto punto entonces se pueden hacer muchísimas cosas pero no me voy a centrar en ello porque si no esto duraría una hora lo principal que se puede hacer, lo que podemos hacer así un poquito en general es diagnosticar el coche podemos buscar automáticamente el coche a través de ese botón azul o podemos buscarlo manualmente ponemos SEAT, buscamos el león, buscamos el año, el modelo o podemos darle a buscar automáticamente y ahí nos detecta el BIN así que aceptamos y aquí seleccionamos el motor que tenemos en el coche si os da a elegir entre muchos motores os vais a la documentación y aquí veis BLSD de 77 kW y entonces aquí seleccionamos 1.1 TDI 77 BLS y ya tenemos seleccionado nuestro coche es un SEAT LEON del 2008, Berlina con este motor, sí y entonces ahora ya podemos leer códigos de error del coche o bien de modo automático que sería autoscam o podemos seleccionar qué módulos queremos leer concretamente es decir, imaginaros que ya sabemos cuál es el problema, cuál es el fallo y queremos saber sólo el fallo de ese módulo podemos hacerlo de una manera manual pero nosotros vamos a hacer un autoscaneo vamos a ver todos los errores que nos da este coche y ya vemos que en la electrónica del motor nos está dando un fallo esto mismo lo hice con el otro que tengo y se echó como aproximadamente unos 20 minutos para hacer el 20% del proceso en este lleva aproximadamente unos 20 segundos y ya lleva el 81% es decir, esto es mucho más rápido que el otro el otro está bien pero este es mucho más rápido como veis ya tenemos todos y tenemos un montón de fallos madre mía cuántos fallos tiene este coche posiblemente muchos de ellos sean de haber desconectado la batería para hacer el cambio de distribución y la caja de cambios entonces posiblemente haya registrado todos estos fallos pero de todas formas vamos a ver la electrónica del motor a ver si está dando algún fallo entonces nos vamos a problemas de código y aquí nos debería enseñar cuál es el problema que nos está dando nos está dando problema de filtro antipartículas carga de cenizas esto podemos activar ahora la regeneración del filtro antipartículas lo vamos a hacer pero vamos a dejar este fallo ahí electrónica con una dirección electrónica de puerta central del sistema de confort puerta del acompañante y puerta trasera bueno pues no me está dando el fallo del calentador es decir ahí me lo está marcando pero aquí no me lo está dando posiblemente no, no es que no me está dando ninguno más entonces lo que voy a hacer ahora es borrar todos los fallos a ver si se borra esa luz el resto de fallos que nos va a dar son fallos que son de desconectar la batería vale problemas de código y podemos ver el código de fallo esto lo buscáis en google y os dice exactamente el problema que es de todas formas aquí lo tenéis todo con mutador de encendido 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 y arranque veis estos son los bornes que están desconectados entonces esto salimos salimos como veis de una manera muy sencilla nos marca los fallos lo que podríamos hacer en el caso de que quisiéramos diagnosticar algún problema podemos ver datos en tiempo real esto es súper cómodo y súper interesante de hecho lo voy a usar con el Z4 porque el Z4 sigue dándome algún problema que otro de ralenti y puedo comprobar a través de esta máquina los datos en vivo que es algo muy interesante y es que si tenemos el coche encendido nos va a dar ciertos valores muy interesantes para ver por ejemplo que en el Z4 cuando reparamos el caudalímetro veíamos en datos en tiempo real que nos estaba dando cero cuando debería de estar dando alguna señal entonces ahí comprobamos que el caudalímetro fallaba entonces podemos leer o datos por canal o podemos leer todos los datos veis ahí tenemos todos los datos en vivo ahora porque está el coche apagado pero como veis podemos ver muchísima información en tiempo real para saber temperaturas funcionamientos de todo o sea aquí podéis ver toda la información posible en tiempo real del coche para saber cuál es el problema concreto es que podemos ver muchísimas cosas fijaros vamos a encender el coche un momento y ahí veis revoluciones inyección vale y esto para diagnosticar es lo mejor es muy fácil diagnosticar un problema de un coche si sabes un poco a través de esta máquina porque puedes ver algún sensor concreto algún problema concreto puedes saber presiones de turbo presiones de todo tipo que puedes seleccionar varias funciones y salir a la calle y ver varios datos en tiempo real es decir tú seleccionas aquí por ejemplo varios vale y mostrar seleccionados entonces tú quieres hacer una prueba del coche con estas tres cosas la tableta la pones ahí o la lleva en el acompañante y puedes ir viendo solo las cosas que te interesan a ti en tiempo real mientras circulas con el coche pero como os decía vamos a borrar los datos y ahora mismo no tenemos ningún código de error excepto la centralita de confort que este es algún módulo de cierre centralizado que sinceramente me lo da siempre este lleva dándomelo desde que compré el coche vale problemas con el código vale y es la alarma y yo no tengo alarma es un fallo que lleva dando ya os digo desde el primer día pero como no tengo alarma pues no sé no entiendo por qué está ese fallo ahí así que ahora vamos a apagar el coche vamos a volver a encenderlo y a ver si se borran esos fallos y no se siguen manteniendo así que vamos a volver a hacer lo del registro así que vamos a volver a diagnosticar los fallos salimos y le damos a auto scan me vuelve a dar otra vez fallos en la electrónica del motor otra vez el filtro de partículas que es cierto que debe de estar obstruido la electrónica de la columna de dirección no entiendo por qué esto me sigue dando fallos si el coche no tiene en ningún momento corte de corriente desde que borra el fallo hasta ahora pero me está dando fallo en conmutador del encendido borne 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 es como si estuviera desconectado el encendido es un poco raro y aquí nos dice los síntomas los posibles síntomas que tiene este fallo encendido me está hablando de la alarma también o sea podría ser algo de la alarma descarga de batería no creo que la batería tenga batería baja porque aún se movió el coche hace poco como me sigue dando fallos a pesar de estar reseteando el error y en el cuadro me sigue dando fallos vamos a hacer una regeneración del filtro antipartículas porque en muchas ocasiones el coche anda demasiado poco tiempo como para regenerar el filtro antipartículas entonces le damos a funciones de mantenimiento nos venimos a DPF y activamos el modo de regeneración aquí nos da unas breves instrucciones le damos a hecho y aquí nos dice encender el coche básicamente hecho inicia la marcha y pulsa listo después aproximadamente 5 minutos después vale así que me voy a dar una vuelta y hago la regeneración y luego reseteamos los fallos otra vez y a ver si era esto 20 minutos después llevo andando unos 20 kilómetros 25 kilómetros por autopista y bajo de un 89 a un 84% este filtro está muy obstruido lo suyo sería quitarlo y llevarlo a limpiar pero bueno voy a seguir haciendo la prueba ahora me acaba de entrar el modo fallo otra vez no me entra el turbo entonces voy a volver a resetear los errores voy a volver a activar la regeneración y a ver si consigo que esto baje un poco porque 84% está muy cargado de suciedad este filtro bueno ya hemos quitado uno ya no tiene por lo menos el fallo del motor ahora solo está calentadores y filtro activamos la regeneración hecho 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 nos dice que está en 84% a partir de 50% es necesaria regeneración manual así que hecho hecho ahora está activada manualmente así que voy a volver a dar una vuelta y a ver si podemos bajar un poquito esto dos horas después he hecho varias regeneraciones del coche de forma forzosa y el coche en vez de bajar se ha vuelto a subir otra vez estuvo en 89% bajó a 84% y volvió a estar al 89% tras estar haciendo un montón de pruebas con la máquina de diagnosis viendo las presiones del sensor de presión del filtro las temperaturas el sensor de temperatura funciona ahora os lo enseño el sensor de presión funciona llegué a la conclusión de que el filtro antipartículas está cascado ya hace tres años que se mandó a limpiar a una empresa y hablándolo así con un par de personas me dijeron Chris el filtro tiene una vida útil y ha llegado a su fin te cuesta aproximadamente unos 600-700 euros llevarlo a fábrica reconstruirlo y que me lo manden de vuelta más la mano de obra que serán otros 500 euros la cuestión no ha sido el problema del coche la cuestión ha sido la máquina de diagnosis aquí podéis ver dos cosas que son las importantes que es temperatura filtro antipartículas están 60 grados porque ya hace un buen rato que llegué y el sensor de presión del filtro antipartículas que ahora mismo está en cero porque está el coche apagado si yo enciendo el coche me da un valor en torno a 20 si estuviera en buen estado daría en torno a 10-12 como está bastante obstruido da en torno a 20 si pisamos el acelerador vale a medio gas da 90 a gas a fondo si estuviera caliente daría unos 160 más o menos esto nos da la indicación de que está el filtro obstruido solución reparar o cambiar el filtro como os decía en este vídeo no es la intención de reparar el coche sino enseñaros cómo diagnosticar un problema cuáles son los pasos y las funciones básicas que tiene esta máquina de diagnosis que son la de comprobar los fallos y la de diagnosticar en tiempo real sensores temperaturas y todo eso porque nos va a venir muy bien para descartar posibles problemas y posibles roturas de cabeza si nos ponemos a comprobar a cambiar a limpiar a reparar con esto en un rato pues descartas muchos problemas que te pueden surgir si tienes esas tres luces encendidas y si no tienes por dónde guiarte como es en este caso una máquina tendrías que ir a un taller o empezar a buscar de alguna manera la forma de solucionarlo lógicamente esto es un fallo bastante complejo hay muchos fallos mucho más sencillos yo he solucionado un montón de ellos con la otra maquinita y esta me va a ayudar mucho a solucionar muchos otros fallos que tengo en varios coches así que muy útil muy recomendable no es relativamente barata está en torno a 500 euros pero ya os digo o le podéis invertir dinero y en 3 o 4 diagnoses de problemas igual os ahorráis el coste de lo que os cuesta un taller de que os diagnostiquen el problema o os juntáis entre 3 o 4 amigos y la compráis y siempre sale muy rentable porque siempre podéis hacer muchas cosas en los coches y a la larga acaba siendo bastante interesante tener una maquinita de estas así que ya la veréis en más de un vídeo porque nos pondremos con el Z4 en breves y nos va a servir para también el Volvo porque tiene algún que otro detalle que solucionar así que chicos como siempre os digo si le deis a me gusta comentéis y compartís os lo voy a agradecer mucho y nos vemos en próximos vídeos un saludo y claro en este me toca cambiar el filtro ay bye